El sistema departamental El Valle Cuida de Ti es una iniciativa de la gobernación que busca ofrecer un sistema seguro y confiable para la atención integral de los cuidadores y cuidadoras. ¿Qué son los sistemas de cuidado? Los sistemas de cuidado son las formas en las que los estados y gobiernos se organizan para garantizar las necesidades de cuidado que tiene su población. Agrupan estas ofertas para garantizar que cumplan con su objetivo de brindar bienestar. Pero también fijan su mirada en quienes realizan cuidados, es decir, las personas que por lo general son mujeres que atienden en su casa y en otros espacios a esta población. Para estas personas, para estas mujeres, los sistemas de cuidado también crean una oferta de programas que buscan su protección integral. ¿Cuáles son sus objetivos? Queremos llegar con programas y estrategias que fortalezcan sus autonomías personales y sobre todo sus autonomías económicas, que les permitan reducir el tiempo que pasan cuidando y ese tiempo lo puedan dedicar a otras actividades que por supuesto tengan un impacto directo en su bienestar. ¿Quiénes se benefician? El Valle Cuidado aquí beneficia a quienes necesitan cuidados, allí están los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, pero también a quienes brindan esos cuidados de manera cotidiana en sus casas y fuera de ellas. Aquí están las mujeres y las personas cuidadoras. Tenemos un foco importante en esta población, que es quien sostiene la vida de quienes necesitan cuidados. ¿Qué servicio encuentra el sistema departamental de cuidado? A través de espacios de orientación psicosocial y jurídica, continuidad educativa y formación en artes y oficios, buscamos potenciar sus autonomías personales y sobre todo sus autonomías económicas. Queremos que las mujeres, las personas que han dedicado toda su vida a cuidar, puedan liberarse un poco de esta carga y con el tiempo que les quede puedan potenciar su vida y por supuesto garantizar su bienestar integral. Gracias. Gracias.